Easy, Young Gypsy, Nenex, Chuligay, Chuligay Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A los cientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Si lo mueve y a mí me mata, le pone romeo y baila hasta bachata Si le viera la cara de esa hasta que pone cuando yo la hago mi gata Cuando le doy le encanta, diabla con cara de santa Toca conmigo si el loco le canta, por eso nos amanecimos hasta las tantas Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A los cientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Me mata, con ese flow me mata Si le doy yo le encanta, solo lo doy a las tantas Ella no le habla lo feo, no sale foto y video En la madrina te va a gardeo, sin fantameo, no hay rebuleo Sexitas hay tiroteo, chingamos frente al espejo En el ambos que le dendeo Le gustan los chicos malos, mis tatuajes en los brazos Las pistolas y los palos, los que mueven trabajo Ella me guardan los R debajo del matre Ella no suelta la clock por si acaso quieren darme Me la llevo en el coche y no es un gallardo A ella le gustan los niños que mueven fardos A los cientos kilómetros prendo un cigarro Bebiendo code con fanta Con ese flow me mata, con ese flow me mata Si yo le doy le encanta, le voy a romper las nalgas Me mata, con ese flow me mata Si yo le doy le encanta, le voy a romper las nalgas Oh-oh-oh-oh-oh You know time of this, homie Eh, and me mix If I need better Got a cheese in me Young gypsy, baby Huh, in España y Puerto Rico If I just, you already know El modelo, this is shit Let's go Inca